Hola amigos y amigas de YouTube, espero que estés muy bien. Y bueno, ¿estás buscando crear cursos online y no sabes con qué herramientas hacerlo? Perfecto, en este video te voy a mostrar la herramienta e-learning, el nuevo e-learning que sacó Builderal hace muy poco tiempo, el cual nos permite crear cursos online para poder subirlos a nuestras páginas. Y si queremos, los podemos vender a través del checkout que nos trae incorporado dentro de Builderal. Pero tenemos un montón de personalización y de configuraciones que podemos hacer a nuestro curso. Así que te invito a que te quedes a ver este video. Y bueno, que te suscribas al canal dando click a la campanita para recibir todo tipo de contenido nuevo, de marketing, de cómo generar ingresos a internet y muchas más herramientas. Así que te doy la cordial bienvenida, mi nombre es Pablo. Y bueno, luego de la presentación nos vemos en el video. Bueno, muy bien, estamos ya en nuestro dashboard de Builderal. Y bueno, vamos a proceder directamente, vamos a ir al grano para ver de qué se trata esta herramienta e-learning, el nuevo. Como pueden ver aquí, si vamos a aplicaciones, tenemos... Aquí podemos ver sobre el apartado izquierdo, en constructores, el nuevo e-learning, como pueden ver. Y aquí, sobre la derecha, tenemos el legado, el viejo e-learning, el e-learning, que ya pertenece a lo que sería el legado de Builderal. Ya no se va a actualizar más. Así que vamos a ver el nuevo e-learning, que es el nuevo constructor de cursos online. Y bueno, vamos a ver lo que trae y demás. Como pueden ver, aquí yo tengo la aplicación instalada, que es la que podemos ver aquí. Así que vamos a entrar al panel y vamos a ver de qué se trata. Excelente. Una vez dentro del panel del constructor de cursos online, vamos a ver una interfase muy similar como la que vemos aquí. En donde tenemos acá, podemos ir creando los diferentes cursos y los cursos que vayamos creando van a aparecer a continuación. Como podemos ver, yo ya tengo el curso gratuito de Marketing Digital, que por cierto, te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Vas a ver el enlace al curso totalmente gratuito de Marketing Digital, en donde enseño todo lo que son las herramientas de Builderal. Y además, algunas que otras estrategias de Facebook, de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, así que te lo dejo abajo para que te suscribas. Es totalmente gratuito. Así que bueno, continuando. Acá tenemos, por ejemplo, dos botones a la derecha. Podemos ver que este es un botón nuevo, que es para crear los diferentes temas para los certificados. Lo nuevo que trae, por ejemplo, la plataforma esta para construir cursos, el nuevo e-learning. Una de las cosas nuevas es el hecho de poder darle certificados a nuestros alumnos. Esto está muy bueno, ya que antes en el viejo no venía. Y podemos crear los diferentes temas, o sea, los diferentes diseños de nuestros certificados para dárselos, brindárselos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, entonces, haciendo clic ahí, vamos a tener los diferentes temas que los podemos ir agregando aquí. Por ejemplo, le podemos poner un nombre. De prueba. Le podemos colocar una orientación. ¿Qué orientación va a tener? Si es orientación apaisada, como es la que aparece aquí, o este reta. Acá lo podemos encontrar desde aquí. El que se usa es el apaisado. Tenemos un color de fondo. Podemos seleccionar el color desde aquí. Le podemos cargar una imagen de fondo. Si es que nosotros diseñamos, por ejemplo, podemos diseñarlo con otra herramienta. Una imagen de un diploma. Y luego la subimos desde aquí. Podemos, por ejemplo, qué tipo de relleno va a tener esta imagen. Si es completa o a través de un contenedor o un cover. Lo podemos setear desde aquí. ¿Cuál va a ser la escala? Y luego, esto es muy interesante, tenemos las diferentes características del curso. Por ejemplo, agregar el nombre del curso. Agregar una marca de agua. Tenemos el nombre del estudiante. La fecha. Bueno, podemos agregar etiquetas personalizadas desde aquí. Y podemos ir customizando, personalizando nuestro diploma. Así que esto es muy bueno que nos trae algo que nos trae la herramienta esta, que es muy bueno. Y desde aquí podemos agregar el tema. Y como pueden ver, aquí tenemos un nuevo tema creado recientemente. Lo podemos editar desde aquí o borrarlo desde aquí. O si queremos agregar uno nuevo, hacemos clic en agregar nuevo. Y vamos a ir llenando, completando esos campos para un nuevo tema. Muy bien, el botón que sigue a continuación es el botón de las traducciones. Acá podemos ver las diferentes traducciones que vayan apareciendo en la configuración de nuestros cursos. Como pueden ver, el idioma por defecto es el inglés. Tenemos, creo que es polaco. Tenemos alemán, italiano, portugués. Y el español. Aquí lo podemos ir editando. Por ejemplo, qué es lo que vamos a traducir. Los diferentes apartados, como por ejemplo, el home. ¿Cuál va a ser el home? ¿Cuál va a ser el content? Esto, por ejemplo, en vez de home, vamos a traducirlo como inicio. Content, vamos a traducirlo como contenido. Y acá vamos entonces a ir personalizando los diferentes campos para que se vayan traduciendo los labels por defecto. Así que aquí tenemos un montón de, como pueden ver. Si yo me voy hasta abajo, tenemos un montón de etiquetas para ir traduciendo. Y esto directamente lo hacemos una vez y ya queda registrado en el sistema. Y para los distintos cursos que vayamos creando a continuación, vamos a poder ya directamente asignarlos. Así que esto sería lo que es la traducción. Si quieren una nueva traducción para un curso, hacen un clic acá en el botón y acá hay un campo donde pueden crear esa traducción, esa referencia. Le dan OK y lo crean y listo. Eso es todo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a crear el curso que, como pueden ver en pantalla, yo tengo dos cursos creados. Y bueno, solamente deben hacer un clic acá en crear nuevo curso. Y nos va a aparecer esta ventana que es muy intuitiva, que nos aparece así en modo de asistente. Como por ejemplo nosotros instalamos una aplicación en Windows que nos va apareciendo el asistente. Bueno, en este caso lo mismo. Entonces, básicamente vamos a colocarle lo primero que nos pide es el nombre. Vamos a hacer un curso de marketing digital, por ejemplo. Yo tengo uno, pero bueno, en este caso del ejemplo vamos a optar por esta opción. Vamos a colocarle el nombre al instructor. En este caso van a ser ustedes. Yo le voy a colocar mi nombre. Y bueno, más abajo tenemos las categorías. Como pueden ver acá, como está por defecto en inglés, me aparecen las categorías en inglés. Bueno, tenemos diferentes categorías, como negocios, arte, creativo. Tenemos salud, historia, lenguajes, leyes, literatura. Y como pueden ver tenemos algunas más. Y yo más abajo he creado algunas que no estaban. Por ejemplo, marketing digital y herramientas. Vamos a hacer clic en este. Si ustedes quieren crear su propia categoría, solamente tienen que hacer clic en lo que es agregar categoría. Y les va a pedir un nombre de esa categoría y la asignan. Y eso es todo. Así de simple. Entonces, una vez que llegan estos campos, les damos a siguiente. Aquí tienen la opción de poner un ícono para el curso. Tienen, por ejemplo, la opción de poner un ícono. Y aparte tienen la opción de ponerle una foto del instructor, que serían ustedes. Así que después los vamos a ver cómo es que quedan en nuestro curso. Cómo quedan distribuidos. Para que sepan cómo es esto. Y bueno, esto si quieren colocarle un ícono ahora, lo pueden hacer. Recuerden que es de 100 por 100 píxeles. Acá el tamaño nos dice. Y si no, lo pueden asignar luego. O sea que yo lo voy a asignar luego para continuar con el tutorial. Y bueno, eso es todo. Directamente le dan a crear nuevo curso. Esperan unos minutos. Y como pueden ver, se nos abre el panel para completar los datos de nuestro curso. Bueno, muy bien. Como pueden ver en pantalla, acá hemos creado el curso ya. Ahora vamos a hacerle las configuraciones básicas del curso para agregar las diferentes lecciones y demás características. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos la pestaña general. Donde está el nombre del curso que hemos creado anteriormente. Cuando nos pidió rellenar el campo del nombre. Tenemos la imagen del curso. Yo le coloqué en este caso lo que sería el logotipo de mi canal. De mi marca. Y bueno, acá podemos simplemente darle una descripción. Por ejemplo, curso de marketing digital. En donde prenderás técnicas y estrategias para crecer el internet. Redes sociales. Por ejemplo, le colocamos redes sociales. Y mucho más. Por ejemplo, una descripción de estas características. Podemos asignarle texto en negrita, en cursiva. Bueno, esto es totalmente arbitrario. Lo pueden utilizar o no. Luego acá nos pide la categoría. Esta ya la hemos asignado también anteriormente. Podemos agregarla, cambiarla desde aquí o agregar otra. Aquí tenemos lo que les comentaba, la parte de la traducción. En este caso lo vamos a asignar en español. Bueno, obviamente podemos editarlo desde acá. Nos abre la ventanita que les he mostrado también anteriormente. Lo podemos editar desde aquí. Esto nos va a llevar ya un tiempo. Pero bueno, lo podemos hacer desde aquí. Cuál es la duración de nuestro curso. Le colocamos acá la duración en horas. Acá está una hora, dos horas. Las horas que ustedes quieran. Recuerden siempre que es en horas. Y bueno, acá tenemos la parte de permitir hacerles preguntas al instructor. Esto lo podemos deshabilitar si queremos. Y si lo habilitamos, tenemos la opción de enviarle las preguntas a... Por ejemplo, le colocamos un email, un correo electrónico. En los cuales nosotros nos vamos a ir enterando de las diferentes preguntas que tengamos pendientes para contestar a nuestros alumnos. Nos va a estar llegando un correo electrónico al correo que escribamos aquí. Por ejemplo, yo le voy a colocar mi correo personal. Y es algo que podemos utilizar. Luego, mostrar en la barra de búsqueda. Esto funciona solo si no se requiere el registro. Y bueno, aquí abajo tenemos lo que sería otro correo electrónico. Que es un correo electrónico saliente. Este correo electrónico lo podemos utilizar para enviar mensajes a los estudiantes del curso. Por ejemplo, para una confirmación de un email. O por ejemplo, para el envío de certificado. Configuramos directamente el email acá. Yo le voy a colocar el email que he puesto en la parte superior para no tener problemas. Y esto, ahí acabaría lo que sería la parte de la configuración general del curso. Ahora nos dirigimos a la parte del instructor. Hacemos clic en instructor. Y como podemos ver, aquí podemos poner la imagen. En este caso va a ser la imagen de nosotros. Que somos instructores. Entonces le colocamos una imagen desde aquí. Y el nombre. Y podemos tipear algunas experiencias para brindarles a nuestros estudiantes que están optando por nuestro curso. Y esto sería todo en la parte del instructor. Luego tenemos la parte de registro y protección. Esto está muy bueno. Cosa que en el anterior e-learning no lo teníamos. En este caso, nos aparecen estas opciones de protección. Por ejemplo, acá tenemos la opción de que el usuario se tenga que registrar para poder acceder al curso. Si no, tenemos la opción también de que no es necesario que se registre. O que se registren algunas lecciones que nosotros pensemos que sean convenientes que el alumno se registre. Por ejemplo, si queremos diferente material exclusivo para ciertos alumnos. Podemos elegir esta opción y permitirles solo el acceso a algunos estudiantes. Si queremos cerrar los registros, hacemos un clic acá. Lo activamos y con esto hacemos que ningún estudiante más se registre a nuestro curso. Por ejemplo, podemos implementar estrategias como que hayan cupos limitados, vacantes limitadas para ciertos estudiantes. Entonces, una vez que se llenan las vacantes, cerramos los registros y nadie se va a poder anotar a nuestro curso. Acá tenemos la parte de Social Proof Integration. Esto está relacionado a la ventanita que aparece de Social Proof, de lo que sería la prueba social. Cuando los estudiantes se van registrando a nuestro curso, va apareciendo una ventanita al costado o abajo. Que nos indica la cantidad de alumnos que se van registrando. Esto nos ayudará para poder convertir más nuestro curso. Para que incentive a esos nuevos estudiantes que van viendo, llegando a nuestra página y quieren conocer más acerca de nuestro curso. Le implementamos esta estrategia de conversión que puede funcionar muy bien. Luego podemos darle una dirección de URL para, una vez que se desloguean o salen del curso, los derivamos a una cierta URL o enlace. Y lo mismo que una URL personalizada de registro. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un curso e-learning nos crea un enlace por defecto. A veces es conveniente tener un enlace personalizado que no sea tan extenso y que sea un poquito más profesional para que se vea mucho mejor. Entonces, directamente configuramos una URL de personalización desde aquí. Y bueno, si ustedes pueden integrar una herramienta nueva que es la herramienta de checkout para poder hacer ventas de nuestro curso. Entonces, la integramos desde aquí. Complete esta información. Si vamos a vender un curso de los del checkout. Entonces, la confirmación del email es requerida para que los estudiantes que se vayan registrando puedan confirmar ese email que les llegó. Y podemos capturar esos emails de los estudiantes en una lista determinada de mailing box y de email marketing. Y bueno, en cuanto a configuraciones de la protección, podemos tipear un dominio que esté permitido directamente. Y completamos este campo si deseamos que el curso se abra solo en las páginas del dominio exacto. Si no necesitamos configurar el tema de dominios, que son los dominios permitidos, directamente no completamos estos campos. Y esto sería en cuanto al registro de protección. Como pueden ver, está muy bueno esto. Son parámetros mucho más avanzados que nos ayudan a poder brindarles un curso a nuestros estudiantes de una forma mucho más segura. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente apartado. Bueno, continuando, acá como podemos ver en la siguiente sección, tenemos la parte de módulos y lecciones. Esto está relacionado a lo que sería ya el contenido. Entonces aquí, como pueden ver, vamos a agregar los diferentes módulos. Esto está dividido en módulos y lecciones. Dentro de cada módulo tenemos las diferentes lecciones que son correspondientes a ese módulo en particular. Entonces para agregar un módulo, vamos a agregar un módulo. Por ejemplo, módulo 1 y la descripción. Bueno, este módulo es introductorio al marketing digital, por ejemplo. Y creamos el módulo, hacemos clic en crear módulo y como pueden ver aquí se nos creó lo que sería el módulo. Esto está muy bueno y mejoró con respecto a la versión anterior del e-learning, ya que era muy confusa. Y bueno, en este caso nos permite generar de una forma mucho más fácil y amena los diferentes módulos y lecciones. Como pueden ver aquí tenemos el control, las configuraciones, los botones básicos para poder editar lo que sería en este caso el módulo 1. Acá podemos agregar lecciones en este símbolo más. Hacemos un clic en más y vamos a crear las diferentes lecciones. Se nos abrió lo que sería un panel, un editor de lecciones en donde vamos a ir colocando las diferentes lecciones. Acá podemos poner, por ejemplo, qué nombre va a tener. Yo pongo un tema práctico, le pongo lección 1. Yo no tengo el material para este curso, pero se lo estoy mostrando a ustedes para que sepan cómo es que funciona. Y el potencial que trae. Y acá podemos ver, por ejemplo, contenido de texto anterior y contenido de textos posteriores. Cuál va a ser la duración en minutos de esta lección y cuál va a ser el nivel. Cuál va a ser el texto que va a contener antes de poder ingresar a esta lección. Por ejemplo, texto de prueba. Acá vamos a ponerle y aquí abajo texto posterior. Va a ser un nivel fácil y la duración está bien. Vamos a bajarle a 60 minutos. Una hora está perfecta. Esa es la pestaña general. Luego tenemos la pestaña del contenido. Acá vamos a subir los diferentes contenidos. Tenemos, por ejemplo, qué tipo de contenido vamos a subir. Tenemos video de YouTube. Video de Vimeo. Tenemos video desde el computador. Videlos. Builderall Video Manager. Builderall trae una herramienta que podemos implementar. Que es un gestor de videos, digamos. En donde podemos, directamente, como es la misma plataforma, está todo integrado. Eso es una gran ventaja. Bueno, video desde Amazon. Sonidos ampliados. Presentaciones, slideshare. Archivos PDF, página web. Como pueden ver, tenemos un montón de contenido que podemos subir en diferentes plataformas. Y, bueno, en este caso, si es un enlace de YouTube, lo colocamos acá. Y continuamos. Tenemos la parte de boteo. Bueno, la opción de boteo le permite lanzar las lecciones a los estudiantes en un momento específico desde el momento de la inscripción. Esta sección en particular está muy buena, ya que podemos, por ejemplo, notificar a nuestros estudiantes la presencia de una lección nueva. O, por ejemplo, si el estudiante se registró y aún todavía no avanzó con ninguna lección, la podemos notificar a través del goteo. Indicándole los días, las horas y los minutos que se va a enviar esta lección. Esto está muy bueno. La podemos implementar. Y, bueno, es algo que trae esta nueva versión de InLearning también. Luego tenemos en enlaces. Bueno, podemos colocar enlaces. Este menú estará disponible durante la edición de la lección. Este, bueno, cuando creemos la lección, luego podemos adicionar los enlaces. Que son los diferentes enlaces que podemos utilizar en las lecciones. Por ejemplo, si le brindamos contenido, por ejemplo, estamos hablando de una página web en particular. Y le queremos a los estudiantes notificar esto. Podemos utilizar los enlaces. Y de esta manera va a tener todo disponible en la lección de una forma fácil para nuestro estudiante. Así que esto está muy bueno. Lo mismo que los archivos. Podemos colocar archivos si tenemos PDFs o documentos de Word, Excel o lo que ustedes quieran. En textos que queremos brindarle a nuestros estudiantes. Lo podemos hacer desde aquí. Y, bueno, podemos asignarle pruebas. Por ejemplo, si nosotros tenemos lecciones en las básicas, por ahí no importa tanto. Pero lo podemos también implementar. Pero una vez que el estudiante ve la lección, le podemos derivar a diferentes pruebas o tareas también. En donde le vamos haciendo preguntas a los estudiantes a ver si, por ejemplo, el contenido que ha visto le ha servido y ha entendido de qué se trata. Y, bueno, si lo pudo hacer, esta prueba la va a poder hacer muy fácilmente. Así que esto es algo que podemos implementar. Y, bueno, ¿qué otro tipo de comentario? Entonces creamos la lección. Y, como pueden ver, se nos creó la lección aquí abajo y vamos agregando las diferentes lecciones. Desde aquí vamos a agregar una lección al módulo. Y vamos, luego lo bueno que tiene es que podemos ir moviendo, como pueden ver. Podemos ir arrastrando. Y podemos ir configurando las diferentes lecciones. Muy bien, si nosotros queremos crear, por ejemplo, más módulos, directamente tenemos un botoncito aquí. Los cuales vamos a crear otro módulo. En este caso va a ser un módulo 2. De una forma fácil y ya tenemos creado otro módulo haciendo una copia a través de este botón. Luego, obviamente, este botón es para editar el módulo. Y luego podemos borrarlo si nos equivocamos o no lo queremos más. Y lo borramos desde aquí. Y así vamos creando las diferentes lecciones de lo que es nuestro curso. Esto va a llevar un tiempo de acuerdo al contenido y al curso que sea. Y, bueno, así fácilmente podemos subir y configurar todo este tipo de contenido de nuestro curso. Muy bien, ahora vamos a continuar. La siguiente opción es las preguntas frecuentes. Podemos hacer preguntas frecuentes. Por ejemplo, si los estudiantes entran por primera vez, van a tener algunas dudas. Y podemos hacer un apartado de preguntas frecuentes para que vayan viendo y asesorándose de las preguntas más comunes que puedan haber en cualquier curso. Así que directamente vamos a ir a FAQ. Como pueden ver, esto lo podemos activar o habilitar aquí. Y agregamos la pregunta. ¿De qué se trata la pregunta? Y cuál va a ser esa respuesta. Le colocamos de qué se trata el curso. Una vez que lo tenemos creado, ya le hacemos clic en crear pregunta. Y tenemos la pregunta frecuente. Y así vamos creando todas las preguntas que nosotros consideremos. Si queremos, lo podemos utilizar. Es una gran ayuda. Y si no, bueno, ustedes sabrán cómo implementarlo. Continuando, tenemos la posibilidad de colocarle una prueba final y un certificado. Como estuvimos viendo hace un rato, casi al comienzo, teníamos un editor de temas de certificado. Así que podemos implementarlo. Aquí tenemos la configuración de lo que sería la prueba final y los certificados en particulares de cada curso. Entonces, acá por ejemplo, configuraciones de la prueba final. ¿Cómo vamos a hacer esa configuración de las pruebas? Por el tipo de puntaje de resultados. Podemos hacerlo por el porcentaje de respuestas correctas o por la cantidad de respuestas correctas. Porcentaje para aprobar la lección. Esto solo funciona cuando se requiere una inscripción al curso. O sea, cuando los estudiantes se inscriben al curso y requieren una inscripción, van a poder utilizar lo que sería el porcentaje para aprobar el curso. Por ejemplo, ustedes van colocando diferentes pruebas y testeos y los alumnos la van haciendo. Y de acuerdo a ese puntaje que van obteniendo en cada lección y cada módulo, ustedes van a poder asignarle una prueba final de ese curso. Entonces, aquí pueden agregar las preguntas, como pueden ver. Tipo de respuesta, ¿cómo va a ser esa respuesta? Una respuesta corta, va a ser de tipo multiple choice, verdadero o falso, múltiples respuestas, selección múltiple o un número. Verdadero o falso. Aquí pueden realizar el texto de la pregunta. Bueno, y aquí tienen las configuraciones del certificado. Selecciona una plantilla para el certificado. Acá pueden ver las diferentes plantillas. Y prueba que es la plantilla que he creado en el comienzo del video, si se acuerdan. La pueden seleccionar desde aquí. Al comienzo ustedes seleccionan lo que es una plantilla global. Así que esta es la ventaja de poder crearlo anteriormente en la otra pantalla. Si no, pueden agregarlo desde aquí, el tema. Y lo van creando. Y ya les va a aparecer aquí para seleccionar. Y bueno, envíe el certificado al invierno del estudiante cuando apruebe el examen. Lo pueden enviar automáticamente a la casilla de correo del estudiante para que lo tenga en su correo. A su disposición. Y en cuanto a las opciones adicionales, bueno. Y bueno, como pueden ver aquí tienen que permitir que los estudiantes cambien la plantilla. Esto lo pueden dejar así o no. O desactivarlo. Mostrar el progreso de la elección de las estudiantes. Eso está bueno. El favicon. Y aquí vamos a poder seleccionar cuál va a ser la página principal de nuestro curso. Puede ser la estándar, mediante un iframe, una imagen y un código 8TML. Se mostrarán la descripción del curso y algunos detalles. Bueno, acá pueden agregarle un CSS personalizado si es lo que quieren. Y aquí como pueden ver, aquí cargó el curso. Acá como pueden ver, la imagen en chiquitito es la imagen que he puesto en el apartado de generales. Y aquí va a aparecer la imagen del instructor. Acá pueden ver el menú de inicio, las preguntas frecuentes y hacerle preguntas al instructor. Podemos ver los diferentes módulos que hemos creado desde aquí. Módulo 1 y módulo 2. Y bueno, como pueden ver, aquí tienen un montón de configuraciones más respecto al tema. Por ejemplo, tenemos el tema blue, el tema yellow. Como pueden ver, van cambiando el menú. Allí, como pueden ver, en la parte izquierda. Tenemos los diferentes estilos de layout. Como pueden ver, vertical. Como pueden ver, van cambiando lo que es el diseño. O tenemos algo más básico con el horizontal. Este está muy bueno. Pueden utilizarlo. ¿Cuál va a ser el ancho? Este es el layout. Va a ser tipo así, tipo en caja o contenido completo. Y bueno, tiene más configuraciones básicas. Por ejemplo, tienen este tipo. Recursos o más así. ¿Cuál va a ser el color de la barra? Esa del menú. En nuestro curso. Y acá podemos configurar la parte de arriba. Y bueno, tenemos más configuraciones de toolbar que hacen a lo que es el diseño de nuestro curso. Así que básicamente aquí lo podemos ver haciendo clic en abrir cursos con el editor de plantillas. Y vamos viendo cómo va quedando nuestro curso. Y bueno, esto es básicamente. Luego le dan clic a guardar. Y vamos guardando nuestra configuración. Y pueden previsualizarlo desde aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos el curso. Vamos viendo las diferentes lecciones. Como pueden ver, tenemos la configuración aquí también. De lo que es el diseño. Y bueno, acá nos podemos registrar. Podemos ver lo que es. Esto podemos ocultarlo o no. Y como pueden ver, esta interfaz está mucho más optimizada de lo que es el e-learning anterior. Si ustedes han utilizado el e-learning anterior, en la versión anterior de Builderall, van a ver que es totalmente diferente. Tiene mucho más configuraciones. Es mucho más amigable. Y bueno, tiene mucho más características que están muy optimizadas. Bueno, como pueden ver, aquí arriba tenemos el botón para insertar el código. Para embeberlo en una página. Este curso lo podemos embeber y lo podemos tener listo en un sitio web determinado. En un apartado determinado. Así que lo pueden utilizar desde aquí. Solamente tienen que hacer clic. Y aquí tienen el enlace directo del curso. Lo pueden copiar desde aquí. O bien, pueden copiar el e-frame que pueden utilizarlo para embeberlo en la página, como les comentaba hace un ratito. Así que lo copian desde aquí. Y directamente lo pegan en la página donde va a estar destinado. Y eso es todo. Bueno, vamos a regresar a la lista de cursos. Una vez que ustedes creen el curso. Les va a aparecer en este formato. Como pueden ver, aquí se van colocando uno tras otro. Los diferentes cursos. Y aquí abajo tienen un menú. En donde pueden editar el curso. Pueden, obviamente, copiar el código para embeberlo desde aquí. O pueden obtener los datos del curso. Por ejemplo, lo que son los mensajes recibidos de los estudiantes. Van a aparecer la lista de los estudiantes desde aquí. En donde pueden agregar estudiantes a través de este botón. De una forma manual. O también pueden importar estudiantes a través de una lista CSV. Esto lo pueden hacer desde aquí. O pueden descargar esa lista de estudiantes desde aquí. Y pueden utilizar esa lista para importarla en otro curso si es lo que quieren. Por ejemplo, están ofreciendo un contenido nuevo de otro curso. De otras características. O de similares características. Y lo quieren incorporar a esos estudiantes que están en otro curso. Lo pueden hacer. Descargar una lista e importarla en otro curso. Y los resultados de la prueba en caso de que tuvieran la prueba habilitada. Y bueno, aquí como pueden ver tienen tres puntitos. En donde tienen más opciones. Como por ejemplo, pueden duplicar este curso. Si ustedes tienen un curso creado. Y no quieren crearle todos los parámetros de las configuraciones generales y demás. Pueden duplicarlo y cambiarle solamente lo que serían las lecciones. El contenido del curso. Y algunos pocos parámetros. Para que la configuración sea mucho más rápida. Para que sea mucho más ágil. Bueno, pueden transferir. Y pueden eliminar el curso desde aquí. Así que muy bien. Esto fue este tutorial. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue el nuevo e-learning de la plataforma Builderal. Para crear cursos. Como pueden ver. Es muy robusta. Está muy optimizada. Pueden crear todo tipo de cursos. Y la verdad que está muy buena. Porque incluso la pueden integrar con el checkout de Builderal. Para poder venderlos. Y bueno, van teniendo estadísticas de los alumnos. Pueden hacerle... Implementar las pruebas. Como pueden ver. Y hacerle un certificado. Y bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Y te quiero agradecer por estar ahí. Si has llegado a este punto. Y bueno, solo te quiero invitar a que le des un me gusta. Que te suscribas al canal. Para recibir más contenido de valor. Acerca de herramientas. De marketing. Y como generar ingresos en internet. Y diseño. Y mucho, mucho más contenido. Que vamos a ir subiendo. Y bueno, además te quiero invitar a que me sigas en mi canal de Instagram. En donde brindo más contenido acerca de estas herramientas. Hay videos que por ejemplo. Los hago en mi Instagram. Y no están acá. Acá están mucho más elaborados. Pero en Instagram tengo otros videos. Que son distintos a los que están acá en YouTube. Que te pueden ayudar. Y te pueden complementar a la información que brindo acá. Así que te invito a que me sigas. Te voy a estar dejando. Tanto en la descripción. Como en el video. Va a aparecer en mi cuenta de Instagram. Para que me sigas. Y bueno, esto es todo por este video. Te agradezco una vez más. Mi nombre es Pablo. Y bueno, nos veremos en un siguiente video tutorial. Hasta pronto.